Diga, hoy es el día de mi liberación. ¿Y sabe por qué el Señor los puso a tomar vino? Porque ese era un día de gozo. Mientras había crisis, mientras afuera había, había juicio, todos los israelitas adentro estaban cenando y tomando. Estaban de fiesta. Diga, mientras yo esté de fiesta no me importa que los bancos estén quebrando, no importa que hayan malas noticias, eso para mí no me va a tocar porque estoy en pesada. Todo eso va a pasar por encima. ¡Aleluya! Y no me va a tocar. Oye hermano, cuando alguien, cuando si tú tienes a Cristo, al machía, si tú tienes a Cristo y alguien te viene a hablar de malas noticias, eso pasó por encima. Decirle, hermano, la crisis que viene va a pasar por encima de mí. A mí no me va a tocar. Porque en los dinteles de las puertas yo tengo la sangre y adentro me estoy comiendo el corderito bien asado. ¡Aleluya! Diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua. Entiéndalo, mi hermano. Por eso algunos no entienden el mensaje mío. Si tú tienes a Cristo, la crisis no te puede tocar. La pobreza no te puede tocar. La miseria no te puede tocar. Porque tú en los dinteles de las puertas tienes lo que neutraliza, lo que echa para afuera, la maldición que es la sangre del Cordero. A Yeshua, que pagó el precio por ti, se hizo pobre para que tú seas rico, bendecido y liberado. Hágale así al diablo. ¡Fuchis! Que día llegué al mall y una mexicana me dijo ¿Qué loción uso usted? Dije, Gucci, 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 Gucci. ¿Qué qué? Yo le dije, la Gucci. Dígale al diablo, ¡Fuchis! ¿Sí, hermano? ¿Por qué celebramos pesa? Para reírnos del diablo. Ese pan, esa fiesta no es para los perrillos, es para los hijos del reino. Ay, 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 ay. ¿Quiénes son los que se sienten a la mesa? Los israelitas. Los hijos del reino. Entonces, si tú estás asentado a la mesa, para ti no es la maldición. Diga fuchis La pobreza se va La miseria se va La chusma se va La levadura se va La peste se va Porque yo estoy sentado a la mesa con el rey Me estoy comiendo el cordero bien asado Me estoy comiendo los panes sin levadura Estoy en el día 14 El día de mi liberación El día en que yo subo de nivel En que dejo de ser pobre Para transformarme en un hijo de David Diga pesa Es el día 14 El día que yo subo De esclavo a rey Amén Bueno estamos listos para la bendición Estamos listos para el segundo segmento Bueno póngase de pie por favor Diga conmigo La raíz de todos los males Es no tener dinero Perdón La raíz de todos los males Dígalo otra vez La raíz La raíz No la raíz La raíz El origen No El origen El origen Usted ahora va Con este mensaje Le voy a romper la cabeza Va a odiar la pobreza Y va a salir de aquí A conquistar Pero digan algo Mano Parece que estuvieran en Egipto Todavía Mano Diga hoy es el día 14 Hoy el diablo Me tiene que indemnizar Todo lo que el diablo Te robó Lo vas a empezar A recuperar Hoy empezar Por favor Confiésalo México Despiértate Ay santo Diga la raíz De todos los males Es el amor Al dinero Diga la raíz De toda mi enfermedad De toda mi pobreza De toda mi ruina De mi separación Porque dice De todos los males Todos los males Porque estás enfermo Porque amas más Porque te gusta más recibir Que dar Porque se está destruyendo Tu matrimonio Porque tienes el espíritu Del yo Yo Primero yo Segundo yo Tercero yo Cállese vieja Se está el cuarto yo Quinto yo Y si queda un poquito Pa ti Diga la raíz De todos los males Es El deseo De tener Y no compartir Aló Sabe cuál es el principio Del amor Siéntese Sabe cuál es el principio Del amor El dar Escúcheme hermano Porque le voy a meter Cabala A este mensaje Y cuando habla Cuando hablo De cabala No estoy hablando De abra cadabra Patica de cabra Si no abre hoy Abre mañana No estoy hablando De brujería Porque quizá Usted Está pensando Que cabala Es Son los libros Esotéricos Que venden En las librerías Ahí en México Cabala En hebreo Quiere decir El arte De recibir Para dar Cuando tú Conoces Ese secreto Entras en cabala Te vuelve Esquivel Aprendes A recibir Para dar Y ese es el principio Del amor Recibir Para dar Dele un aplauso Al Señor Presta bien la antena Deje de hacer chichi hoy Porque lo que viene Es Z Dijo un hermano Reventame hoy la cabeza Rabino Tírame algo Que me huele la cabeza Este mensaje No es para kindergarten Este mensaje Es para lo que les gusta Ir a lo profundo De la escritura Dice la palabra El origen Ahora Antes de hablar Del origen Del principio Le quiero decir Una cosa ¿Sabe por qué Dios le dijo Al hombre No es bueno Que esté solo No es bueno Que esté solo Dios le entregó A Adán La mayordomía Le entregó Los animales Le entregó Las piedras preciosas Le entregó Todo Diga todo Pero nadie Es feliz Teniéndolo todo Si no tiene Alguien Con quien Compartir ¿Sabe cuál es el principio Del amor? El que tú Le des un espacio A otro Para que tú Puedes compartir Con él Por eso Las personas Que viven Solas Son egoístas Y no son felices Aló Porque no tienen Con quien Compartir Lo que tienen Y el principio Del amor Es Tener alguien Con quien Compartir Todo lo que Lo que Tengo Para poder Encontrar El secreto Del amor Dice la palabra No es bueno Que el hombre Este solo Le haré una ayuda Idónea De donde la sacó Diga De sí mismo Diga La sacó De su misma sustancia La sacó De su misma esencia Le quitó Una costilla Por eso Nosotros Los hombres Somos más Sembradores Que las mujeres Porque nosotros Sembramos Una costilla Para que ustedes Nacieran Aló Wow Te rompí la cabeza Con eso Aló El hombre Tuvo que sembrar Una parte De él Se inmoló Diga Una parte Del hombre Se inmoló Para que pudiera Nacer la mujer Sabe cuál es El principio Del amor Cuando una parte De ti Se inmola Cuando una parte De ti Se desprende Para que Dios Con esa parte Que se desprende De ti Él pueda crear ¡Gracias! ¡Gracias!